Música Iniciamos un nuevo programa, el segundo programa de esta segunda etapa de Málaga por los ODS. Seguimos saltando de ese formato habitual que teníamos radiofónico a este nuevo formato audiovisual y vamos a seguir repasando esos Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Vamos a seguir hablando con diferentes colectivos que desde Málaga también trabajan para llevar esos Objetivos de Desarrollo Sostenible al final que todos queremos que tengan. Y en este segundo programa vamos a hablar del Objetivo número 6, que es garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible, así como que haya saneamiento para todos. Y para hablar de este objetivo vamos a contar hoy con nosotros en el plató con Javier Sanemeterio, que es presidente de Pozos Sin Fronteras. Bienvenido, Javier. Quedáis, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar hablando de vuestro colectivo de Pozos Sin Fronteras. ¿Qué es Pozos Sin Fronteras? Bueno, pues Pozos Sin Fronteras es una ONGD, que significa una organización no gubernamental para desarrollo. O sea, no dependemos del gobierno, una asociación privada y trabajamos sobre todo en desarrollar las sociedades con las que trabajamos, los poblados, etcétera, ¿no? Y, claro, es un desarrollo sostenible, evidentemente. Y, bueno, esa es nuestra principal tarea, ¿no? Luchar contra la pobreza a través del agua potable, el acceso al agua potable y el acceso a la seguridad alimentaria, que es asegurar la alimentación de las poblaciones con las que trabajamos. Y, bueno, eso es a grosso modo y así en principio lo que hacemos. Además, un doctor, parece que está muy relacionado, ¿no? El tema del acceso al agua también con la producción de alimentos. Claro. Es que, bueno, ten en cuenta, entrando ya en materia con el tema del agua, sin agua no hay vida, ¿no? Entonces, evidentemente, pues si no tiene acceso al agua potable, bueno, al agua de entrada y después el agua potable, bueno, primero el agua potable para la vida humana y después el agua para el regadío. Pero sin agua, vaya, es que no se desarrollaría en las sociedades, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues tenemos el típico ejemplo de Egipto cuando se asentó, ¿no? La ciudad de Tebas entre el Tigris y el Eúfrates, pues, ¿por qué? Porque había dos ríos justo al lado, que tenemos agua, tenemos regadío, etcétera. Entonces, bueno, pues la vida prospera, ¿no? O incluso los nómadas lo que van buscando son pozos de agua, ¿no? Entonces, sin agua no vamos a ningún lado. Bueno, ¿en qué lugar estáis trabajando ahora mismo con esta filosofía? Pues mira, este año estamos trabajando en Burkina Faso, empezamos ahora un nuevo proyecto, llevamos allí como ocho años en nuestro país, digamos, principal, donde más recursos hemos invertido, el cuarto país más pobre del mundo y después, bueno, pues tenemos una contraparte, que ahora te explicaré lo que es una contraparte local, bastante sólida. Después, también estamos trabajando en Bolivia, vamos a empezar a trabajar de nuevo, estuvimos trabajando hace unos años, y empezamos a trabajar de nuevo en Bolivia, en el tiplano boliviano. Estamos trabajando en Togo, también, con un proyecto de agua potable y seguridad alimentaria. Y en El Salvador, que también tenemos un proyecto en El Salvador. Después, anteriormente, son países en los que trabajamos dependiendo de las opciones y las posibilidades económicas que tengamos. Y entonces, por ejemplo, pues también estamos en Etiopía, que hemos, lo último que hicimos, bueno, fue un pozo en Munketurri, en una de las poblaciones de allí, y bueno, echamos una manilla, hace un crowdfunding, que nosotros simplemente pusimos en nuestra web y nuestros contactos para conseguir una ambulancia, que se mandó a, pero vaya, fue, ya te digo, nosotros simplemente intermediarios, que se mandaron allí a Etiopía. Y, bueno, hemos estado trabajando también en Marruecos, tenemos ahí un proventillo en Camerún, con una asociación que se llama Doble Corazón, que le queremos echar una manilla en un orfanato que están haciendo, y le pondremos el acceso al agua a través de un pozo. Y, bueno, así como lo anecdótico, pues también en su día hicimos un pozo en Afganistán, en Kabul. Y, bueno, pues ahí vamos, correteando por el mundo. ¿Cómo decidís dónde empezar a trabajar? Se mueve, tiene que ver también con este tema de tener una contraparte, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Hombre, nosotros nos planteamos el trabajo, en principio, pues, en los países más pobres del mundo, llámalo Etiopía, llámalo Burkina o todo, ¿no? Entonces, bueno, pues normalmente lo primero que se hace es hacer una exploratoria, que alguna visita, digamos, al país, a ver cómo respira la cosa. Normalmente intentamos llevar algún contacto o nos escriben muchas veces por vía mail o por nuestra web, pues las de las necesidades que tienen. A nosotros, no sé, pues nos llegan peticiones casi semanales, seguro, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hacemos es que nos acercamos al país. Bueno, primero vemos las opciones, las posibilidades que tenemos de financiación. Hacemos la exploratoria, conocemos a la contraparte, vemos lo que ya ha hecho, necesitamos una contraparte con experiencia, que te digo que normalmente es una asociación. O, por ejemplo, en el caso de Burkina, es una empresa de ingeniería con la que trabajamos, que tiene una parte social. Y entonces, bueno, pues contratamos con ellos los proyectos. Nosotros estamos constantemente yendo y viniendo analizando la ejecución de los proyectos a ver si es la adecuada y, bueno, y trabajamos codo a codo con la contraparte local. Entonces, teniendo esa contraparte, si la tenemos, trabajamos. Empezamos por un proyecto pequeñito, normalmente, a lo mejor un pozo, para testar un poco qué puede pasar, o sea, si hay una buena ejecución del proyecto, etcétera. La relación también personal es importante y, bueno, si todo va bien, pues intentamos ya hacer un proyecto más grande, que pueden ser 20, 30 pozos, 5, 10 huertos, etcétera. Y, bueno, y cómo se localiza, cómo se decide dónde se puede poner un pozo, ¿no? Pues, bueno, ya te digo, nosotros nos basamos en las contrapartes. Entonces, ellos son los que conocen realmente su país, los que conocen su zona. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, imagínate que tenemos un primer proyecto, que hacemos el primero, que el primero, decimos, venga, pues tú eliges dónde, ¿no? Entonces, bueno, pues nos llevan a, normalmente, a una zona que no llega ni en todoterreno casi, ¿vale? Y, bueno, como normalmente los sitios donde vemos, pues, pues de máxima pobreza, un sitio más aislado, en el campo, en la mitad de la sabana, etcétera, pues, bueno, pues ahí decidimos hacer el primer proyecto y después, bueno, pues si ampliamos proyectos, pues ya, bueno, por lo mejor decimos, oye, podemos mirar a 10 pozos. Entonces, a lo mejor no serían 10, 15, 20 poblados y empezamos a trabajar con ellos. Normalmente lo que hacemos es que, primero, que esto no se cuenta en cooperación, pero lo que hacemos es que en ese primer pozo nosotros valoramos la capacidad de la población para desarrollar el proyecto, ¿vale? Por ejemplo, si tú haces el pozo y no lo cuidan o son nómados y se van, entonces, o, pues eso, normalmente hay cualquier avería y no se preocupan y simplemente lo único que hacen es cambiar y se van al pozo más lejano, pues entonces ahí no le metemos más fuerza, digamos, al proyecto porque la voluntad de la población, aunque es básico el acceso al agua, evidentemente, pero no, como te diría yo, no comprende esa población, no comprende lo que tiene. Están acostumbrados a andar 8 kilómetros todos los días y aunque anden en medio, si se les rompe y en vez de andar medio vuelven a andar 8, tú le puedes decir, es que estáis mejor andando en medio, ¿no? Y entonces, bueno, pues si vemos que la población o los huertos no los cuidan, no les echan el tiempo suficiente, etc., etc., pues bueno, pues lo dejamos y vamos a otra población que tenga más actitud, más capacidades. Peleamos por ello, pero todo el mundo tiene que poner su parte. Lo preguntaba también pensando, por ejemplo, en un sitio como Cabud, que mencionábamos antes, un sitio más desértico, más árido, ¿no?, por lo menos desde el imaginario que tenemos desde aquí, desde Europa, ¿cómo son esos recursos hídricos allí? O sea, ¿cómo es de factible ese llevar agua? Bueno, en Cabud nosotros lo que hicimos en este caso fue a través de Nadia Goulam, no sé si conocéis, bueno, yo recomiendo, tiene un libro que se llama Bajo el turbante o algo así, no me acuerdo bien del título, pero vaya, buscáis Nadia Goulam en internet y os sale. Y entonces esta chica que conocí, bueno, pues, una conferencia, etc., bueno, pues ella era afgana, bueno, es afgana, pasa que es refugiada ahora mismo, está aquí en España hace ya unos cuantos años, es una luchadora por su país y, bueno, su historia es muy alucinante, bueno, repetir, leeros el libro, entre otras cosas, pues le cayó una bomba en casa que la quemó entera y después se tuvo que, murió una parte muy importante de su familia, se quedó creo que sola con su madre y una hermana y se tuvo que disfrazar de hombre durante años, vendiendo pan en las calles. O sea, la historia es terrorífica y, pero te ponen los pies en la tierra de la dureza y la crueldad de un régimen talibán o de una guerra, ¿no? Entonces, a través de Nadia, pues, bueno, tenía una necesidad de hacer un pozo en su barrio, que es que no había agua ni siquiera en los barrios y, bueno, había un pozo antiguo, entonces, bueno, pues, en este caso, confiamos 100% en ella, nos fuimos a Kabul porque estaban en guerra y, bueno, y se hizo el pozo en Kabul, nos hicimos el seguimiento, evidentemente, con las fotitos, etcétera, pero, bueno, por confianza plena y absoluta en Nadia, pues, trabajamos y hicimos en Kabul. Y, bueno, y vosotros que habéis movido por tantos escenarios diferentes, ¿en qué situación diríais que está este objetivo número 6? ¿En qué situación, perdón, Nadia? Está el objetivo número 6, este objetivo de garantizar el agua en el mundo, ¿en qué situación diríais que está ahora mismo globalmente, desde vuestra experiencia? Claro, está. Bueno, pues, hay millones de personas que no tienen acceso a los agotables, ¿vale? Hay, nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos en las poblaciones que te digo, por ejemplo, bueno, en Burkina, te digo que es nuestro país prioritario, entre comillas, la gente ve agua de los charcos, allí hay, hacen como una, o sea, excavan la tierra, ¿vale?, que es una tierra bastante árida, entonces, cuando llueve, o sea, quiero aclarar que llueve, ¿vale?, lo que pasa es que llueve durante un periodo muy corto de tiempo, a lo mejor llueve durante un mes y medio, y ya no vuelve a llover más, por lo tanto, no hay cosechas, o sea, hacen una cosecha al año, y el agua que recopilan es el agua que tienen, entonces, yo te digo, hacen una especie de balsas, entonces, el agua estancada, que al cabo de los 3-4 meses, pues eso es, la fuente de la malaria, y la fuente del tifus, y la fuente de la diarrea, vienen todos de ahí, entonces, bueno, hay millones de personas que funcionan de esa manera, entonces, no es agua potable, entonces, genera muchísimas enfermedades, y normalmente la mortalidad infantil, viene, respecto al agua, viene de esa situación, el agua no es potable. ¿Y cómo valoráis los pasos?, porque sabemos que para cada objetivo, la ONU marca una serie de objetivos menores, ¿no?, de subobjetivos, ¿cómo valoráis que está planteado ese objetivo?, ¿es viable?, ¿debería ser de otra manera?, ¿cómo lo ves? Bueno, por ejemplo, dentro del objetivo del agua, está el objetivo del saneamiento, que es básico, ¿vale?, y lo que pasa es que cuando tú llegas a los países, realmente, y los, y los, e implementas los proyectos, es complejo, porque, la transformación social es muy compleja, porque, o sea, la sociedad de africana, o la sociedad de centroamericana, o sudamericana donde trabajamos, o en Oceanía no hemos trabajado, pero son sociedades totalmente diferentes a nosotros, o sea, es que, es que ni siquiera creen que el agua es importante, te he puesto ante el ejemplo de, oye, bueno, volvemos a hacer siete kilómetros, y ya está, ¿vale?, entonces, claro, la mentalidad de transformación, es muy complicada, porque nosotros llegamos con el objetivo del milenio, muy bien, la OEDS, es de la ONU, de Europa, y desde Bruselas, pensada, pues, desde los despachos, y a mí como voluntad o como ideal, me parece fantástico, pero después la aplicación de esos objetivos son complejos, son complejos, porque cuántos millones en recursos se emplean para transformar las sociedades, y después los proyectos de desarrollo no llevan, no terminan bien, o no terminan a buen puerto, o no son sostenibles, por ejemplo, el tema de educación, tú dices, venga, vamos a hacer una escuela, pero ¿y los maestros? ¿Quién paga a los maestros? ¿Quién forma a los maestros? Entonces, es mucho más complejo. ¿Y cómo debería entonces plantearse un objetivo como este, para que se pudiera llevar a cabo, para que tuviera sentido, en el trabajo luego sobre el terreno? Bueno, yo creo que con programas de desarrollo a largo plazo, o sea, con mucha existencia, porque normalmente en la cooperación lo que hacemos es, llegamos, hacemos el proyecto, un año, un año y medio de proyecto, y nos vamos, y entonces no hay un seguimiento, entonces creo que es básico ese seguimiento, lo que pasa es que, claro, necesitas un esfuerzo tremendo durante mucho tiempo, ¿vale? Y después, claro, te tienes que adaptar a lo que te digo, a la sociedad del país donde trabajes, entonces lo tienes que conocer al dedillo, y tienes que trabajar codo a codo con ellos, entonces, el planteamiento para mí es, a medio o largo plazo, y con constancia. Bueno, en una sociedad también como la nuestra, que estamos acostumbrados a abrir un grifo y que salga agua potable, ¿cómo de conscientes somos de este problema? Hombre, yo creo que muy inconscientes, o sea, nosotros teníamos que ir dando saltos de alegría, por la calle constantemente, en vez de estar amarga, o pensando en lo que no tenemos, deberíamos de ser felices pensando en lo que tenemos, ¿no? Entonces, pues eso, tú muchas veces estás agobiado, no sé, pues porque llegas cinco minutos tarde a no sé dónde, hay un atasco, y estás, y no somos conscientes de que eso, tú hables un grifo y sale agua, pero es que es más, es que le das a la derecha o a la izquierda, y encima sale caliente, y te puedes duchar, o sea, duchar, que sale un montón de agua para ducharte, no solamente que bebes, ¿no? Y en el supermercado, a cualquier sitio, y tiene botellas de agua, o sea, el agua no te va a faltar, ¿no? Entonces, es una pasada. ¿Y qué podemos hacer? Desde la ciudadanía, desde la gente que esté viendo este programa, ¿qué podemos hacer para ayudar? ¿Qué podemos hacer con este objetivo? Bueno, pues complicado, también porque, por ejemplo, yo considero que manifestarse no sirve para nada, ¿vale? Nos manifestamos y nos manifestamos, pero yo creo que los políticos en sí se ríen de las manifestaciones, porque el resultado final, yo no lo veo muy contundente, ¿no? Después, el tema de ahorrar agua está bien, pero para la ciudad, ¿comprende? Pero para mí no tiene sentido que los que en Alemania o en Suiza o en Suecia ahorren agua, ¿no? Porque ese agua, ¿dónde va? A nivel psicológico y a nivel mental, digamos, queda muy bien, pero a nivel de efectividad física, yo te digo, si ahorramos agua aquí en Málaga, perfecto, porque si entra un año como el que estamos teniendo hasta el día de hoy, que bueno, ayer ha llovido un poco, esperemos que vuelva a llover ya, pues bueno, pues el agua que ahorremos es el agua que vamos a poder tener en breve, ¿no? Pero claro, ¿cómo mandas tú ese agua a Burkina? o a... Entonces, bueno, es un tema de concienciarse de realmente, ya te digo, a lo mejor que sirva, de oye, mira qué suerte que tenemos agua, pues mira, ya estás generando felicidad, de alguna manera, y eso es bueno para el planeta, mandar una buena vibración, ¿no? Que es lo que se trata. Y después, pues no sé, implicarte con alguna ONG que trabaje en este sentido y que sea de tu confianza y apoyarla, apoyarla. Aquí tristemente, el tema es que es una cuestión de dinero. O sea, aquí está lo típico, nos pasa muchas veces, que está, bueno, pues la típica mentalidad romántica, que dice, venga, pues yo me voy para allá y nos ponemos a cavar y hacemos un pozo. Eso no tiene sentido, ¿no? Porque eso es una infraestructura, una infraestructura de ingeniería, ¿vale? Es una perforación a 140 metros, 120, que hay que encamisar un tubo, hay que meterle una bomba eléctrica de extracción del agua, o sea, es un tema muy complejo, ¿sabes? Y además tiene, y aparte, yo digo, pero tú hablas Morey, por ejemplo, o que es el idioma de alguna de las tribus donde trabajamos, entonces, ¿cómo te va a entender? O sea, ¿sabes? Que tenemos muchos pajaritos en la cabeza de cómo ayudar y yo creo que, bueno, posiblemente nos centremos aquí en Málaga, que es lo que tenemos más cerca y entonces, bueno, pues ayuda al prójimo cercano y si quiere irte un poco más lejos, pues confía en gente que tenga experiencia y que ya lleve trabajando un tiempo fuera y tú digas, oye, pues venga, y normalmente lo que te digo es una cuestión económica y la mejor opción es donar 10, 15 eurillos o lo que pueda o te apetezca alguna ONG que tú confíe y que invierta ese dinero con la máxima efectividad posible. Bueno, pues nos quedamos también con ese mensaje hacia la ciudadanía, esa suerte que tenemos de tener agua potable y bueno, y despedimos a Javier Sanemeterio que es presidente de Pozos Sin Fronteras, le damos las gracias por habernos acompañado en este Málaga por los ODS, también queremos agradecer, como hacemos siempre, al área de participación ciudadana, de inmigración y de cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Málaga que hace posible también que hagamos este espacio y bueno, les emplazamos a seguir estos programas de Málaga por los ODS que seguiremos con más objetivos y con más asociaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.